Algún día sería bueno ir apuntando todo esto, porque los más jóvenes a lo mejor no se acuerdan, pero cuando hablaron de que iban a hacer una refinería nueva, pusieron a competir a varios estados para ver en dónde se instalaba la nueva refinería, que si en Michoacán, que si en Guanajuato, que si en Hidalgo, que en Veracruz. Entonces, casi estuvieron un año con esa promoción. Ya viene, ya viene, ya viene, ya viene, y consigan el terreno. Por primera vez en casi 30 años, construiremos una nueva refinería con una inversión inicial de 12 mil millones de pesos el primer año. Con ello se generarán miles de empleos directos o indirectos, fortaleciendo a la economía nacional. Al final decidieron hacerla en Tula. Compraron el terreno, se llevó también otro tiempo. Solo lo bardearon, no sé si completo, pero sí. Yo fui y me consta que estaban haciendo la barda de la refinería. Luego llega el nuevo gobierno, no está completa, ¿verdad?, y deciden ya no hacerla, porque al final predominó la creencia, el criterio de que es mejor comprar las gasolinas que producirlas aquí. Y también fue una excusa y se canceló, quedó el proyecto y el terreno y todo. Así fue. Cuando a nosotros nos toca decidir sobre en dónde hacer la refinería, tomamos la decisión de hacerla en Dos Bocas. ¿Por qué? Porque ya Dos Bocas era la terminal de petróleo más importante del país. A Dos Bocas llegan todos los ductos, tanto de tierra como el mar de Campeche, y ahí se almacena el cruz de todas las especificaciones, el crudo ligero, el crudo pesado, ahí se hacen las mezclas. Entonces, yo siempre digo que la política es suerte. Maquiavelo decía que era virtud y fortuna, y fortuna es suerte. De suerte encontramos ahí un terreno de Pemex que no sabíamos que existía. Cuando empezamos a indagar se encontró que el terreno era de Pemex. ¿De cuándo hicieron el puerto? Para la exportación del petróleo. Adquirieron una superficie mayor. Fue como cuando descubrimos que no habían privatizado las líneas férreas del tren del sureste. Imagínense cómo me puse de contento, porque habían entregado todo, pero ni la del Istmo ni la del sureste las habían concesionado, porque siempre digo, y es cierto, de que al sureste no les interesaba ni siquiera para robar. Entonces, entregaron todo, pero eso no, ahí lo dejaron. Y por eso estamos haciendo el Tren Maya. Si no, hubiera sido muy difícil conseguir el derecho de vía. Por eso se hizo la refinería en Dos Bocas.